¡Miren esto! ¡Este es mi nuevo videojuego! Se llama... ¡Rescata al dragón! En el juego hay un dragón muy amigable. Y a este le encanta volar. ¡Mírenlo volar! Un día, encontró una gran torre. Pero al aterrizar para verla, el dragón quedó atrapado en ella. Bien, ¿quién quiere ir primero? ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Rescata al dragón! ¡Crusher! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Oh, no! ¡Crusher lo soltó! Y parece que algo chistoso le sucede al juego. ¡Empacaduras! Las tres llaves salieron del juego. ¡Oh, oh! Sin esas llaves, no rescataremos al dragón de la torre. Oye, descuida, dragón. Nosotros te sacaremos de esa torre. Es una promesa. ¡Hurra! Esperen, ¿pero cómo? Sí, podrían estar en cualquier lugar. AJ y yo las hallaremos, ¿cierto, AJ? Sí, será igual que en el videojuego. Solo que jugaremos aquí, en Ciudad Axel. Pues vamos, tenemos un videojuego que ganar. ¡Héroes de videojuego! ¡Blaze, mira! ¡Es la llave mágica! ¡Casi la tenemos! Parece que tendremos que pasar un último hechizo. Uno que crea... ...burbujas gigantes. Necesitamos algo que reviente esas burbujas. ¡Oye, ya sé! Usemos geometría para hacer... ...una espada. Primero, necesitaremos tres triángulos. Para hacer tres triángulos, digan... ...tres triángulos. ¡Tres triángulos! Ahora necesitamos dos rectángulos. Para hacer dos rectángulos, digan... ...dos rectángulos. ¡Dos rectángulos! Por último, faltan cuatro paralelogramos como estos. Para hacer cuatro paralelogramos, digan... ...cuatro paralelogramos. ¡Cuatro paralelogramos! ¡Oh, sí! Hicimos una espada... ¡Monster Machine! ¡Muy bien! ¡Es hora de reventar burbujas! ¡Sí! Así se hace, Blaze. Solo falta una burbuja. Pero se está alejando con la llave mágica adentro. Pues esa llave no se escapará esta vez... ...porque tenemos la supervelocidad. Para darme la supervelocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Tenemos la llave! ¡Miren! ¡Está regresando al videojuego! ¡Y se dirige a la última cerradura! ¡Funcionó! ¡El dragón es libre! ¡Lo hicimos, AJ! ¡Liberamos al dragón y ganamos el juego! ¡Wow! ¡Me pregunto qué sucede ahora! ¡Wow! ¡Es el dragón! ¡Y está en Ciudad Axel! ¡Para agradecernos por rescatarlo! ¡Creo que el dragón quiere llevarnos a dar un paseo! ¡Wow! ¡Hagámoslo! 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 Héroes de videojuegos Acelera y podrás avanzar Héroes de videojuegos Más y más puntos vas a ganar Héroes de videojuegos Héroes de videojuegos